Hoy estamos aquí para inaugurar el aula de la juventud. Son unas buenas instalaciones, y bueno, las que habéis estado en el municipio, la hora de lecer, y bueno, es un municipio de Blanco, de Tático, y bueno, desde el centro histórico de Soborre, de aquí en la ciudad. Se trata de un proyecto que el aula de la Ayuntamiento, sobre lo que está trabajando varios años en él, y bueno, lo que queremos es que los jóvenes se acerquen aquí al aula, y bueno, que sepan que nosotros hemos logrado que eso es un gran esfuerzo para la ferenda y ideal para la ferenda que tenemos aquí para ellos. Tenemos aquí un bico de un bolín, que durante todo el año pues harán campeonatos, tenemos un proyector también, que habla de condición, que bueno, pues aquí también está en el otro de la televisión, como veis, y aquí también podrán poner películas, colecciones, música, lo que ellos pues quieran traer a la ciudad o la que no se hace. Tenemos a Raquel, que es la coordinadora, y a Raquel. Y bueno, pues bueno, nos quedará un poco en el tema de lo que es el aula. Tenemos un grupo de entrenadores, que bueno, también un condado de estrictar y con trabajar en la vida que ellos se hacen. Y bueno, pues nada, agradecer a la gente joven, que bueno, que se acerque, que tengan alguna idea o algún proyecto, pues que el Ayuntamiento está dispuesto y abierto a todas las ciudades que ellos, que nosotros no hayamos tenido ninguna idea, que yo no la hago a la propuesta. El horario del aula será llegando de 5 de la tarde a 9 de la noche y el inverno de 5 de la tarde a 8 de la noche. Y bueno, pues el proyecto y inversión que el Ayuntamiento ha invertido ha sido de 25.000 euros y bueno, pues poco a poco, pues con las ciudades será el inversión de todo mucho. Y bueno, pues nada, pues nada, gracias a todos. Gracias. Bueno, bueno, buenas tardes. Hoy tengo una bienvenida a todos. Estudiar a la esquina con una canción en artículo 3 que era inauguración de esta aula, de esta aula de la juventud, Por eso, he hecho a los jugadores y a los jóvenes para que el liderazgo se está metando esa actividad. Bien, al margen de lo que he comentado, Maravista, sí que advierto que hoy entiendo un nuevo proyecto, un nuevo proyecto dirigido a la agenda joven de aquí de Seboque, un proyecto en el que hemos estado durante un tiempo reflexionando, oyendo, refugiendo experiencias y transformaciones, porque no es un proyecto. Hay que decir que la juventud hoy tiene otros criterios, tiene otras formas de entender la vida y la verdad es que aquello que está adoptado, aquello que está al otro lado, aquello que está de una forma definida, pues a veces no está reciente. Entonces, hacerles ver que aquí es un lugar de encuentros, un lugar libre, un lugar donde pueden expresar y donde pueden crear sus propias iniciativas, sabemos que no va a ser fácil, sabemos que vamos a tratar de ir sembrando durante un tiempo para que, esperemos que no haya mucho espacio de tiempo también, que no vamos a coger, por lo menos a una inquietud. En ese sentido, bueno, pues empezamos honestamente, empezamos con un proyecto que realmente va a ir avanzando y que tenemos claro que, efectivamente, lo que debemos llevar ya no solamente nosotros, sino asesorados por equipos técnicos, por equipos de animación, por grupos de gente especializada, que vayan también dando alternativas ideas y que vayan preocupando aquí, pues desde los 10 años, en el mundo. Es un club es una época donde prácticamente hasta los 17 o 17 años fue un espacio de cultura que no tiene donde ir, que no tiene ningún alternativo y que desde aquí lo que se le quiere es plantear en las posibilidades. Ya digo que creemos que esto sea un lugar abierto, un lugar abierto donde la gente pueda expresar y pueda plantear lo que es lo que quiere tener y qué es lo que quiere que haga. Y en ese sentido, pues, va a ser con un grupo de subvenciones. Además, que puedan venir, se puedan conectar en internet, puedan ver proyecciones, van a ver actividades de todo tipo y también vamos a ubicar arriba una sala que puede funcionar al servicio también de la propia aula para algún tipo de conferencias o bien para algún tipo de actividad realmente complemente en este espacio. pues, lógicamente, bueno, pues, empezaremos a andar, pues, poco a poco, sí, con mucha ilusión, sí, con la cartera llena de proyectos, pero que queremos lanzarlos conforme vayamos viendo el grado de aceptación. El tiempo no me ha estado, pues, el tiempo ha venido condicionado por un par de razones. Una, el propio edificio, un edificio singular, un edificio desecho nuevo y un edificio que, lógicamente, he querido dotarlo de todas las medidas de seguridad que realmente hemos podido poner y que creemos que son importantes para la verdad en este momento, no solamente aquí, que va a estar en la aula de la Juventud, sino que también, progresivamente, se irán incorporando diferentes asociaciones que ya en su día se les invitó para que puedan estar y que tengan relación con la actividad teatral y musical. Y en este sentido, pues, iremos viendo poco a poco todo el mecanismo de este edificio va funcionando y irán incorporándose como una actividad progresiva. ¿Para qué? Pues para que este edificio, el edificio Navarro del PED, sea un edificio vivo, sea un edificio que realmente debida a nosotros, solamente a otro edificio, sino también a esta plaza y al casco histórico y con ello, pues, también, podrá ser un tipo, bueno, un edificio, lógicamente, que entra dentro de lo que es el objetivo del Plan Especial de Protección del Casco Histórico, que es la reanimación o la animación de estos centros que realmente, poco a poco, se están llenando, pues, un poco desabitados. Con ello, pues, lo que pretendemos es, pues, vaya a competir, por lo menos, obviamente, que trabajar a la gente, por lo que es el proyecto, que pueda tener, pues, posibilidades de que se disfruten y de alguna forma la reunión. Por otro lado, el edificio Plena y Abramida y, obviamente, salida, de la entrada del edificio, siempre la limita a su arte de todos y que, bueno, pues, sea otro punto más de animación social dentro del plan Especial. Por lo tanto, bueno, pues, lo tenéis a vuestra disposición, aunque, lógicamente, pues, lo que esperamos es que suceda desde el joven, que es para lo que realmente se pretende que sea. Cualquier sugerencia, cualquier idea y cualquier aportación siempre será bien recibida, porque sabemos que nos encontramos en un proyecto complejo y que realmente no será difícil ponerlo en funcionamiento a poco. Nada más y, bueno, pues, agradecemos de nuevo que he venido a la edad de la vida y, bueno, pues, espero que esto funcione, con la coordinadora, con la gente, con la coordinadora de la coordinadora y que han hecho las... varios proyectos que realmente tienen que son proyectos muy diferentes, por lo que sueltamente la heredad de la coordinadora recoge más el mundo infantil-juvenil que el propio juvenil, porque ahí, pues, van niños y niñas, prácticamente, desde 4 o 5 años, está por los 10 o 11 o 15 años y aquí empiezan de los 15 años en alta. Por lo tanto, bueno, pues, vamos a desearnos todos fuertes, como si queremos fuerte a nosotros, que tendrán a la gente a lo largo y por parte de la edad que habremos afectado en los modelos de proyectos que hayamos planteado con nosotros. Nada más, muchas gracias.